Pese a croqueta, pese a croqueta. DonThere se a Walter, díl. Graz de Ylomo. Don is muchos thenaki. Pese a croqueta, Pese a croqueta. ¿Dónde vuelte? ¿Dónde vuelte? ¿Dónde vuelte? ¿Dónde vuelte? Joanot, ¿no podamos me negar? ¿Verdad, cariño? Joan... Mi madre parece que sí, Toni. ¿Dónde? No. ¿Dónde vuelte? 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 ¡O, Albert! ¡Vamos! 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 ¿No, que se puede hacerse? ¡No, que me gusta! ¡Vamos! 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 ¡Tira! ¡Tona! 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 ¡Vamos! ¡Curre! Vamos, vamos aquí.